Regresa Marco Rodríguez Marco Rodríguez Al Pluma Escuela Oye, pero mandaron la... Ahora sí que la cargada al arbitraje Chacón, García Orozco ¿Por qué? La gente de experiencia Erim Ramírez Toda la cargada para... ¿Es la cargada? Pues es la gente de experiencia junto con Marco Rodríguez Más faltó que convocaran a Gil y Archulia para este fin de semana Bueno, le van a hacer un cateo a Marco Rodríguez, el comisario Para ver si trae cuantas tarjetas amarillas el próximo domingo Deberían de hacérselo A ver si trae dos, si trae tres Porque a lo mejor saca dos simultáneas y una con la boca No Es capaz, ese señor es capaz de eso O dos rojitas O dos rojas Dos rojitas, sí ¿No? Ese señor debería de estar fuera del arbitraje Pero bueno, en este México, en nuestro fútbol, los castigos son muy baratos Sí, será Puede ser lo que se te pegue tu maldita Para algunos Para algunos Hay unos que ni castigos tienen Sí Y hay unos que tienen tres porque lo vieron feo Y quince minutos antes hay que bajarle ¿Quiénes? Porque lo provocaron Tú vas a la mosquera, ¿no te acuerdas? Que ya no quiero tocar ese tema porque me da vergüenza 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 No, vergüenza Y lo de Mancilla, guardadito, ¿no? Guardadito en el cajón Ya No pasa nada No pasa nada Entonces, esta ronda